Entonces, cuando hablamos del Partido Comunista de China, ¿cuál es su comprensión y evaluación? Del Partido Comunista de China, miren, yo soy un absolutamente respetuoso, tiene un sistema de gobernanza que yo respeto absolutamente. Felicidades a China, han logrado erradicar la pobreza extrema a una velocidad sin precedente en la historia del mundo.